¡Suscríbete al canal! 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 Eso mismo, comida coreana Y bueno, así que le voy a dar la comida a la niña Mami, nadie se va Se compraron cositas para la casa Me voy a estar cenando, me voy a sentar Porque nos vamos a estar poniendo chisme a todo el mundo Nos vamos a sentar todos Así que les mando un beso bien grande Hoy ha sido un día para mí bastante productivo Limpiando, salí y resolví problemas Y estoy súper contenta por las cosas que se vienen Les mando un beso bien grande Y nos estaremos viendo mañana en un próximo video Los quiero mucho, chao, chao Chao